Continuando con el programa, la Secretaría de Cultura que preside Aida Melina Martínez Rebolledo inauguró el primer festival afromexicano en Coajinicuilapa y la inauguración de la Plaza Cívica Gilberto García Bernardino de velación del mural de Ramiro Víctor Paz Jiménez y la participación de grupos musicales Zambú, Alejandra Robles, La Morena, entre otros. Aida Melina Martínez Rebolledo, Secretaría de Cultura de Guerrero fue la encargada de inaugurar el primer festival afromexicano en Guerrero, Nuestra Raíz. Les digo una cosa, estamos haciendo historia, ustedes están haciendo historia, no dejen que este festival muera, ya nació, hoy nació, no lo dejen perder por favor todos los pueblos de la Costa Chica, que se quede el festival afro para siempre y un fuerte aplauso para el festival, primer festival afromexicano, Nuestra Raíz. Shirley Camberman dio la lectura a la obra Rotundamente Negra quien dijo que no se debemos de sentir orgullosamente negros. Fantástico, fantástico, es maravilloso ir descubriendo los pueblos negros todos los días y este festival es una maravilla, contenta, agradecida. ¿Qué mensaje le brinda a Guerrero, a Juárez? Pues al final es el reconocimiento de que los pueblos negros estamos resistiendo, existimos y seguimos resistiendo hasta que seamos ciudadanos completos. Asimismo propusieron que el festival afromexicano se quede para siempre en Costa Chica. A nuestra gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, que le lleve el mensaje, primeramente de agradecimiento por haber regresado a ver a Coajinicuilapa para realizar este primer festival afromexicano. Y segundo, quiero que le lleve nuestro mensaje, que este festival se quede en Coajinicuilapa, que este festival sea aprobado. Mande la iniciativa al Congreso para que este festival se haga año con año con las administraciones venideras. Este 30 de septiembre se presentará en la Plaza Principal, la Danza del Toro, los artistas Fernando Maya, Pepe Ramos, entre otros. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Víctor Manzanares, Rumualdo.